¡Tijo, perra traidora! ¡Ey, corta! ¡La termina con los insultos! ¡Dale una oportunidad! Yo sé perfectamente lo que tenemos... Lo que tenemos que hacer es tirarle un turro de plata hasta otra para que desaparezca y al gringo no sé, le contamos que se fue con otro mono y chao. No, no, si yo ya decidí trabajar con ustedes. ¡Tú no decidís nada! No, sí, yo de verdad necesito hacer una carrera independiente. Yo necesito la plata de Harvey. O sea, yo ya sé qué voy a hacer con esa platita. No me convencí. Disculpa, Choli, pero no tienes alternativa. Siempre hay una salida, perrito. A ver, ¿a ustedes les gustaría que yo diera como una especie de prueba de confianza en este minuto? Ok, ya. La Rita se está juntando con Harvey a sus espaldas. ¿De dónde sacaste eso? Sí, lo que pasa es que la Rita hace un montón de tiempo que está súper cachúa con todo este trabajo, entonces le pidió a la Rocío que la juntara con Harvey. ¿A la Rocío? ¡Esa perra! O sea que me estaba engropiendo cuando dijo que había dejado plantar los gringos. ¿Por qué Harvey no me dijo nada? No sé, así que de ti depende ahora, por soledad, que yo le hable a la Rita y la convenza que este trabajo es súper normal y así se aleja ella de Harvey. ¿Sabes? Creo que es mejor que yo hable con Rita. ¿Qué vaya a hablar tú con la Rita si la Rita te detesta en este minuto? Solo a mí me tiene confianza. ¿Qué opináis? Me damos un brindis, my love. Ya. Pero tenía agüita. ¿Agüita? Bueno, ya. Lo que tú quieras. Tenme esto. ¿Qué opináis? Gracias. My love. Creo que ahora para adelante no nos guardemos nada. Que nos digamos todo. Salud. Salud. Hace mucho tiempo que quería estar así contigo. Todo solito. Tranquilito, ¿cachai? Que te puedo hacer cariño. Que te puedo demostrar lo mucho que te quiero. Che, soy que no sé si creerte. Pero ¿cómo, my love? Me has de que creer nomás, ¿cachai? O alguien más ha hecho algo así por ti antes. ¿En verdad? No. Ya, vos. Entonces. ¿Entonces qué? Entonces, ¿confías en mí? Sí, my love. Obvio que sí, soy... Tú sabés que yo te amo y que yo haría todo por ti, todo. Pero es que... A veces encuentro que como que no me valora y como la persona humana que soy, ¿cachai? No, sí, cacho. Pero... Pero tú harías todo, todo por mí. Sí, pues todo. A ver, tengo un poquito de esto. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? No pasa nada, my love. Que solo quiero... Creo que esta tarde sea de los dos, cachai. Solo de los dos. O sea, por el rato que me queda la rienda en la limusina, güa. Sí, fue obvio. Si estamos juntitos, ¿no? Es que... Bueno, love, yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero que hagamos el amor. Yo quiero que sigamos siendo dos perfectos desconocidos. Un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo. Y me muero por salir contigo. Ay, ¿qué voy a hacer para que mi vieja me deje tranquila? Hubieras visto la cara de Manuel cuando llegó tu mamá con Gerardo, o sea... Ay, pobrecito. ¿Y le pegó? No, pero estuvo a punto. Andrea, te digo al tiro tu mamá, te va a encontrar igual aquí. Ay, ¿qué voy a hacer con mi mamá, Javito? Eh, Maca, vamos al ciber porque yo creo que usted... Oye, no, no, pero no... Oye, cualquier cosa estamos allá. Ya, gracias, mi hija. Oye, Javier, ¿sabes que de verdad, de verdad... Yo estoy preocupada por mi mamá, anda como loca por todas partes, ¿cachai? ¿Por qué pasó algo más? Sí, la... La Maca me contó que... Que parece que... Que le pegó a la Marcia. ¿Qué? ¿Tu mamá le pegó a la Marcia? Parece. ¿Pero qué onda tu vieja, Andrea? ¿Cómo tan mafiosa? ¿Y? ¿Qué pensáis? ¡Fruy! ¡Pero, pero ahora! ¡Pero, my love! ¡My love! ¡Pero, pero, pero, pero para! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¿Cómo se ve? ¡Pero para! ¿Dónde te va? Queda acá, my love, piensa, ¿cachai? Esta es la ocasión perfecta. ¡Uy, la ocasión perfecta! ¿Cómo? O sea, me traí engañada esta limusina picante, tu vestido de flight, y para llevarme a la cama, y, o sea, ni siquiera a la cama, al asiento, no, es que nadie nunca me había humillado así. Pero... ¡Pero, my love! ¡Pero, no, cuesta! ¡Pero, no, para! ¡Pero, my love! ¡Oye, yo no soy una mina barata! ¡Sí sé que no soy barata! ¡Pero eso te traes clave a limusino, ¿cachai? ¡Me gasté N plata en ti! ¡Oye! ¡No sé cómo puedo estar enamorando de un tonto! ¿Viste? ¿Viste esa igualdad enamorada de mí? Ya, po, volvámonos a limusino, aunque sea paseando unos cariñitos, por... Oye, no, yo no vuelvo para allá ni loca, ya, suelta. ¿Qué? ¿Sabes qué más? Me diste lata. Si querés quedar aquí botar, chao, pero yo me voy, ¿ya? ¿Sabes qué, Amanda? Ese problema tuyo sexual que tenís, ¿cachai? Es una tranca. Y luego te vi en esa fiesta el otro día pensé, y dije, ¡ay, esta mina se convirtió en una mujer, cachai, está grande! Pero no, 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 seguís siendo la misma cuica con tranca sexual. ¡Pero, Marco! ¡No, voy a...! ¿Dónde vamos? Vamos, 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 parta. Quiero, quiero que me lleve a otra dirección, por favor. ¿Cómo está bien? ¡Ya, Juan Marco, no! Bueno, amigazo, antes que nada, me gustaría que supieras que ya no estoy trabajando con la Alejandra. ¿Tienes un problema con ella? Bueno, eh... Bueno, tú sabes que con Lale teníamos algo más que una relación de trabajo. Ya, tú mismo cuentas a mí. Claro, bueno, y... Y esa relación se fue a la payla. ¿Cómo el payla? Se acabó, se terminó, se fue a la cresta. No, no, yo comprende, yo comprende. Qué lástima. Ustedes parecen muy felices juntos, señor. Yo pensaba lo mismo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que... Me di cuenta que Lale todavía está enamorado del Mario. ¿Enamorado de mi hermano? Ah, eh, claro, sí, tu hermano chico. Oh, lo siento mucho yo, Matías. Pero bueno, la vi así, bueno, amigas. Ya. ¿Y tú sigues enamorado de ella? Un poco. Y no haces nada para recuperar a ella. Oh, sí. Mira, hice lo que más pude, pero la verdad, Alejandra no quiere saber nada conmigo. Ya. El problema es que tú mezclas el trabajo con el amor, esto no es bueno, ¿sabes? Pero, ya, el negocio sigue funcionando, así que, vamos a lo nuestro. Ok, vamos a lo nuestro, ya. Mira, me gustaría que vieras la etiqueta, ¿no? Oye, el diseño está llegando después. Oye, a mí me encantaría ver esa etiqueta. Sí, en un par de días más yo creo que te puede mostrar la botella terminada. Ok. Perfecto, ahora lo más importante es lo que hay dentro de la botella. Chuta, amigas, pero eso ni se preocupe. Usted sabe, el vino de mi familia es uno de los mejores de Chile. Ok, perfecto. Vamos a hacer un salud por esta sociedad. ¡Salud por eso, güey! Salud. Mira, esa perra de la Rocío tenéis que echarla. Primero la matáis y después la echáis. Esto está... cae más raro, oye. ¡Eh, Mario! ¡Mario, perrito! Páralo. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde creéis que vais? ¿Ah? Quiero hablar contigo. Quiero saber. Espérame adentro, Gerardo. ¿Cómo te fue con la Francisca? Mira, Soledad, yo estoy haciendo lo posible para que vuelva, pero ella no quiere saber nada conmigo. Yo no quiero que hagáis lo posible, quiero que hagáis lo imposible. Mira, en vez de seguir perdiendo el tiempo aquí, anda a buscar a la Francisca y tráemela de vuelta. Juégala, juégala. Acuérdate que tú eres el papá de esa criatura, ¿no? Sí, eso le da. Las cosas no son tan simples como su teneima. Bueno, ¿no te gustó meterte con tu exmujer? Asúme tu error. Tráeme a la Francisca de vuelta. Escúchame bien, Mario. Esto no es un hotel. Sin Francisca y sin sobrino, no hay pega. ¿Ok? Partí. ¿Ya fue? Oye, Maca. Como que tu amiga está bien enganchada del Javiera. Sí. Pero igual, como que él no está enamorado de ella, pero a uno le mira la cara y es como que... Como que igual le gusta, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa, Cata? Es que el tema es mucho más complejo que eso, en realidad. Ya, te ayudo para llevarlo. Acá, chamaca. ¿Ah? Una limusina. Una limusina en esta calle. Es que es raro, ¿no? ¡Marco! Buenas tardes, señorita. ¿Me acompaña a dar un paseo? ¡Ya! ¿Vos quedaste bien? Vio la murciélago, ya. ¡Chao! Oye, ya, háganme la cortita que no tengo mucho tiempo ya. ¡Qué bacán la limusina! ¿Y de dónde lo sacaste? Oye, ya, pero menos preguita. Menos preguita y más, señor. Dime dónde salió. Muévelo, muévelo sin parar. ¡No se te va a salir que estás un metido en esto porque ahí se va toda la mierda. Ya entendí. No soy tan tonta. Eh, eh, espera. ¿Qué le vas a decir exactamente a Rita? A ver, sé perfectamente lo que le voy a decir a la Rita así que no me pongas más nerviosa de lo que estoy, por favor. Está bien, disculpe, disculpe, pero es que... Mira, eh... Marcia, Rita parece que fue la ingenua, pero me tiene un pelo de tonta. Ya, ya entendí. Gracias, ¿eh? Eh, no te olvides, no te olvides que estamos los dos en esto, ¿ah? Suerte, pero actúa como una profesional, por favor. ¡Catero! Chulito, o sea, tú, aunque me traigas la floridilla entera, yo no voy a volver. Es algo que ya tengo decidido. Por favor, Francisca, necesito que me des otra oportunidad. ¡Que agotes, Chulito, monillento agotador atroz! O sea, te lo tengo que repetir ¿cuántas veces? Mira, la soledad habló conmigo. Y las cosas no se ven muy bien para mí. ¿Te vas a echar? Sí. Y la verdad es que en este minuto no estoy en condiciones de perder mi pega. Por mi hija, por mi hijo, por nuestro hijo. Y por ti. Bueno, bueno, voy a ir para allá, pero... Te juro que va a cambiar todo, todo va a ser distinto, te lo juro, mi amor. Te lo juro. ¡Ale, sí, espera! Ya voy. ¡Marcia! ¡Hola, qué sorpresa! ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, gracias. No te molesto, ¿no es cierto? No, para nada, sí estoy... ¿Qué estoy haciendo? Lo que pasa es que... Yo vengo a decirte algo muy importante, Rita. Pero, Marcia, qué seria, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que... Averigüé toda la verdad de Harvey. ¡Mario! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Cómo alguien puede vivir con una chula con tan mal gusto? ¿Qué es esta decoración, por favor? O sea... Tanto campo... Tanto pastito... ¡Ay, mi amor! ¿Cómo pudiste caer tan bajo, Mario? ¿Cómo? No puedo creerlo. Pero no te preocupes que yo... Yo te voy a rescatar de esta callampa. De esta casa. ¡La vida! ¡Ya! ¡Mi amor! ¡Pollo! ¿Qué hacía acá hasta ahora? Me tomé el día libre. La suerte tuya pasa. Andaba comprando un par de cosas y dije... ¡Escucha! ¿Por qué no te pasó a ver? ¿Estás muy ocupada? Más o menos. Pero cuéntame, siente. Ay, es que tengo algo súper importante que contarte. No me digas que entre tú y Matías... No, si no es de Matías. Es de Sebastián. Ay, no, te la alteras de nuevo otra vez con lo mismo, pollo. No, es que ahora no es lo mismo, Emilia. ¿Por qué? ¿Pasó algo entre tú y Sebastián? Sí. No. Me dijo que era gay. ¡Mario! 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 Adiós, nuevo Poet Auto Style. Inspírate. Siempre busqué la dieta milagrosa, hasta que descubrí el programa Garden Life. Y ahora sí estoy bajando de peso. Toma Garden Life en el desayuno, almuerza normalmente y en la noche otro batido y una ensalada. Controla tu peso a la medida. Me estás embromando. No te juro, ayer me lo dijo. Ah, no, es que lo encuentro horrible. O sea, apoyo, que cosa más pero otro. Otro, otro. Tú tenías razón, Emilia. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que Javier y Sebastián podían ser gay los dos? Sí, me acuerdo perfecto. Cuando encontraste la foto de Javier en la billetera Sebastián. Sí. Y que Javier también es gay. Sebastián está enamorado de Javier. ¿Enamorado? Sí. Ay, qué fuerte. Qué atrobo. No sé qué hacer. Es que se me vino un mundo encima, ¿te das cuenta? No, por supuesto, pues yo me imagino. Por eso no fui a trabajar, no soy capaz de mirarlo a la cara. Ay, qué horror. Bueno, bueno, ahora entiendo otra cosa, po. ¿Qué cosa? Ahora entiendo por qué la sobrina de Harvey se separó al día siguiente de haberse casado. Eh, seguramente se dio cuenta la misma noche. Ay, qué atrobo. No, horrible. ¿Qué tipo más raro? ¿Para qué se casa si le gustan los hombres? Ay, lo sé, lo entiendo. No te puedo creer. Pero siéntate, cuéntame que me muero ganas a ver. Bueno, yo estuve hablando con la soledad y me dijo cosas bastante importantes. O sea, me dio datos importantes que me hicieron concluir que todas tus sospechas no tenían fundamento, Rita. O sea, efectivamente el gringo paga por tener una familia. No, es que fíjate que la soledad mende. O sea, yo no le creo, pero es que ni lo que reza. Ah, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo por eso mismo hablé con el gringo directamente. Ah, ¿con Harvey hablás? Sí, sí. Y bueno, él paga por tener esta familia. ¿Él paga, entonces? ¿Paga por eso? Sí, es bien atroja. Es como... Mira, él es un ser bastante sensible y buena onda, pero es bien patético que tenga que rentar a una familia, ¿no? Eso es... Uf. Ay, pero ¿no era que ustedes no podían hablar de su trabajo con este gringo? Claro, lo que pasa es que yo falté a la regla número uno. ¡Ay, qué cariño! ¡Claro! Sí, voy. ¿Sabes que hay algo que yo no me calza, no? No. ¿Qué sería? Y fíjate que... ¿Por qué me mencionó lo de esta cosa del ADN? Claro, porque si es que él está pagando... Claro. Entonces, ¿por qué mandó a la gente a hacerse un examen de ADN? ¿Por qué? Justamente por eso, borrita. Porque, o sea, el tener que estar pagando una familia es algo súper patético. O sea, no creo que sea rico para él comentarlo. Bueno, entonces, él te lo dijo a ti como para que tú no sospecharas que él arrienda a esta familia. Obvio. ¡Pobre! Terrible. Terrible, terrible. Pero bueno. Amigui, yo me opero mañana, así que necesito que me acompañes a comprar un par de cositas. ¿Te tinca? Ay, pero es que de todas maneras voy a ir a buscar mi carnet arriba y te acompaño. ¿Por qué? Pero si... ¿Qué? Ay, eso siento, perdón. Bernardo, mire. Escúcheme. Yo no voy a volver a esa casa, ¿me entendió? Ah, me importa un pito lo que opine su madre, oiga. Díganle la verdad. Será mejor. Ah, bien bueno. Usted fue el que se metió con esa rota ordinaria, oiga. No, es que no voy a seguir aceptando su excusa. Bernardo, adiós. Sí, me... Ah, Martín. Hola, hija. Madre, qué bueno que la encuentro. Mire, quiero presentarle a... Harvey Leiter. Mi socio del negocio del vino. ¿Cómo le va? Ah, pero si mi hija habló maravillas de usted, oiga. Ah, ya también hablan a mí cosas muy buenas de usted, de... Señora Martita. Sí, Martita fue salida de Opaso. Opaso, ok. Mucho gusto, Martita. Ay, qué hombre tan encantador. Oh, ya. Oye, ¿por qué no lo habías invitado antes? Bueno, porque no es mi casa tampoco. Ay, hija, es como si lo fuera, pues. Bueno, no estoy tan seguro que el chiriwe es igual que usted. Oh, es chiriwe. Por supuesto que piensa como yo. Ok. ¿Se le ofrece algo? ¿Quiere tomar un café? Oh, bueno. Bueno, yo prefiero un té, si es posible. Ah, cómo no. Enseguida se lo traigo. Claro que encantado. Amigas, la tía tuya es muy simpática. Es una mujer muy agradable, ¿eh? Igual que el sobrino nomás. Ay, este sobrino. No, o sea, me gustan, me gustan. Lo que pasa es que siento que me veo como pachacha. O sea, como corta. No, pachacha no. Además, Marcia, que piensa que tú te vas a operar y cuando te opere vas a quedar delicada, delicada. Ay, te van a llover, ¿no? Oye, Marcia, a ti sí. Ay, si eso es lo que necesito. Ojalá Dios te oiga. Un hombre que me llene, me llene por enteras. Ya, ¿sabes qué? Las voy a llevar. ¿Cómo no? Ay, mira, me voy a probar estas. ¡Uru! ¡Oh, son deliciosas! Qué cosas más lindas, si están hechas para ti. Mira el color. No sé, me las voy a probar. Pruébatela, pruébatela. Siempre yo las he encontrado. Están tan cortas que las hacen. No, si están hechas para ti. Mira, mira. A ver, anda pa' allá. Módela, módela. No, no sé. Qué linda, ya, ya. Yo te las regalo, ya. No, no, Marcia, pero si te lo agradezco en el ano, pero yo las puedo pagar. No, pero lo que pasa es que no sé. Tómalo como un regalo, Rina. No, no seas tonta. Si sabes que Gonzalo me dejó un poco de plata, pero que ella fue para la casa. Me dejó plata. No te puedo creer. O sea, tan mal, tan mal, no se está portando. No, si no es eso, ya, toma. Si no es. Lo que pasa es que me dijeron que le dieron un bono en el trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo un bono? ¿Un bono? ¿Cómo un bono? ¿A ti no te dieron tu bono? O sea, sí. Sí, me lo dieron también. Sí, sí, o sea, con parte de ese bono yo me voy a hacer las cosas. Las operaciones y todo eso. Sí, ¿eh? Sí. Mira, entonces no era tan poca plata, po, oye, porque no me puedo quejar. Igual es un bono importante. ¿Sabes qué? La voy a llevar, la voy a llevar. ¿Con tarjeta o efectivo? Efectivo. Ya, ok. Está un placer conocerla, señora Martita. Ay, muchas gracias. Para mí también, pues, Harvey. Oiga, es que su vida es fascinante. Parece una de esas novelas de Taylor Corwin. Oh, Corwin, ya. Algo parecido, sí. Oye, ya, pues, amigas, estamos hablando para... Pone uno de acuerdo para la presentación del vino y tú haces cuestión. No hay problema, tú avisas a mí, ¿ok? Oiga, y le aseguro que se está asociando con una de las mejores viñas de Chile. Oh, yo de esto soy seguro. Yo siempre que hace negocio, hace negocios con los mejores. Donde pone el ojo para el bala. ¿Escuchó, madrina? Con mejores. Sí, por supuesto. Y está asociándose con una familia que es de los mejores. Oh, yo soy seguro de esto. Ah, no olvide que está invitada a mi casa a conocer mi familia. Ay, sí, me encantaría. Quiero conocer a su madre, oiga. Por supuesto, soy seguro que van a estar muy buenas amigas, ¿eh? Gracias. Ok, bye, Martita. Bye, bye, Harvey. No, amigas, estamos hablando. Oiga, pero qué gringo más nice. ¿Cierto que sí? Cierto. Oiga, dígame, ¿y usted conoce a su familia? Eh, un poco. Ay, rico. Oye, ¿qué onda el marco con la limusina? Ah, no sé. ¿Sabés qué dijo? Que tenía como unos ahorros guardados, una cosa así. El marco con ahorros, maca, por favor. Bueno, debe andar en algo raro. O sea, claro que anda en algo raro. Yo voy a tener que averiguarlo. Oye, André, ¿y el Javier qué quería? Nada, que quería decirme que mi vieja me fue a Oscar de no donde el Manuel. Oye, ¿a idea mía o tu mamá es bien heavy? Es terrible. André, ¿tú creíais que ella llegue para acá? No sé, es que eso es lo que me da miedo, porque si mi vieja llega para acá, o sea, le va a hacer la vida imposible a tus papás y yo no quiero que eso pase. Bueno, entonces tenemos que fondearte súper tiempo, André. Voy a irme a otro lado. ¡Marco! ¿Qué pasa, vieja? ¿No se supone que yo te había prohibido salir? Bueno, perdona. Pero, ¿cómo quieres que yo confíe en ti, Marcos, y tú en cuanto puedes, sales? Bueno, pero es que en esta casa no hay ningún libro, pues, vieja. ¿Libro? ¡Libro, pues! Me pasé toda la mañana en el centro, sacando fotocopias y buscando libros, pues, vieja, en la Biblioteca Nacional. Ay, mi amor, perdóname. Pero es que sabes que para la próxima vez me tienes que avisar, perrito. No, pero es que no, pues, vieja. No te puedo estar avisando cada vez que necesitas leer un libro e ir a buscar, pues, justo ahora que estoy full lectura, pues, vieja. Ya, mi amor. Pucha, perdóname. ¿Sabes por qué no te tomas un cafecito rico conmigo y son unas galletitas exquisitas? ¿Ya? No, pues, pero yo ando medio cargado, pues, vieja. Me voy a dejar todos estos libros arriba y de ahí abajo. Ya. Ya no. Gracias por aceptar la invitación. Te prometo que no te vas a arrepentir. Espera, Churli. ¡No! ¡No! ¡Bebé, que, que puedo haber hecho una cosa tan antrón! Hola, Marco. Y vos, Murcilo, ¿qué está diciendo acá? Quiero que me digáis ahora de dónde sacaste la plata para rentar esa limusina, si no querís que le cuente a la mamá. Permiso, ¿se puede? Sí, pasa. Siéntate. ¿Y la Pilar? Le di el día libre. Bueno, de ella te quería hablar. ¿De la Pilar? Sí, de ella y de mí. ¿Qué pasó? Ayer le dije a Pilar que soy gay. No, o sea, no. Esto, esto es demoníaco, satánico, te lo juro, por Dios. Me quiero morir. No, no, mi amor. Tranquila, tranquila, amorcito. No te preocupes. Yo, yo voy a arreglar todo esto, ¿ya? Bebito, mira. Mira cómo quedó su junita. Mira, esto es el colmo. Esto no lo voy a permitir. Alejandra me va a tener que escuchar, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú dices que fuera Alejandra. ¿Quién más podría reaccionar con este nivel de odio? Ay, imagínate que allá adentro hubiera estado nuestro bebito precioso. Me quiero morir. No, no, mi amor, no, no pienses eso, por favor. Ya, ya, tranquila, tranquila. ¿Cómo me voy a quedar tranquila? O sea, ¿cómo? Si esa hombre apelada fue capaz de hacer todo esto. Imagínate lo que es capaz de hacer. Escúchame, amor, escúchame. Mira, yo, yo no voy a dejar que nada te ocurra. Te lo juro. Ni a ti, ni a nuestro hijo. ¿Ok? Oh, tengo sustos. Ay, no, 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 no. ¿Acaso yo te ando preguntando cómo decir las cosas? ¿Me meto en tu vida? Te pregunto dónde, con qué plata, cómo, con qué, no sé. ¿Te compráis esa polera que tenéis puesta? No es una polera, es un chaleco y me lo regaló mi mamá. Además, un chaleco no tiene nada que ver con una limusina, Marco. Ya, dime, ¿de dónde sacaste la plata para rentar esa limusina? Bueno, yo sé cómo hago las cosas, ¿cachai? Yo tengo mis ahorros. Ay, Marco, por favor, esa no te la creí ni tú. Nunca he ahorrado un peso en tu vida. Bueno, pues si me creí nomás. Ya vale, no me vaya a contar. Bueno, entonces le voy a contar a la mamá para ver qué opina ella de tus ahorros. Oye, para, 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 para. Cata, cata. Vale, vale. Chavo. Ya, ya. Esa plata de la limusina no es de mi ahorro. Eso ya lo sé, Marco. Quiero saber de dónde la sacaste. Qué complicado, vos. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Shh! Te voy a decir dónde saqué esa plata, pero me tienes que prometer una cosa. Debe caer piola. Eso, déjame decidirlo a mí. ¿Le contaste? Sí. Oye, ¿y cómo reaccionó? Pésimo, pues imagínate. Chuta, ¿y le dijiste que yo también? O sea, no solo eso, le dije que yo estaba enamorado de ti. Y eso es verdad, ¿no? A ver, si le dije eso fue para que dejara de molestarme. Ah, buena idea. Me imagino que le tuvo que haber dolido mucho. Sí. O sea, de hecho, la Pilar no me pidió el día libre. Ella no quiso venir. Ya sé que... No sé si me equivoqué, Javier. No creo, Sebastián. La Pilar se merecía saber la verdad. Sí, pero es que no sé qué consecuencias puede tener esto. Mira, yo creo que a ti no te va a traer muchos problemas. Por mi lado, la Pilar puede que se lo cuente a la Emilia. Y la Emilia se lo cuente al gringo. Ah, y el gringo se lo cuente a la Andrea. Ese es tu miedo, ¿cierto? Sí. ¿Pero no era que tú querías contárselo a todo el mundo? Sí. Bueno, entonces, po. No, mira, si está bien. Lo que pasa es que... A ver, yo quiero que la Andrea sepa, pero me da miedo su reacción. Carga que te preocupes tanto a esa pendeja. Ay, pero es que ella lo ha pasado tan mal este último tiempo. Los problemas que ha tenido con su papá, etcétera, etcétera. Pero es que con esa mamá también es imposible que lo pases bien, po. Sí, po. En todo caso, te di... Quería felicitarte. Nunca pensé que te ibas a atrever a contárselo a alguien. Sí, yo tampoco. Marco, ese mueble es del papá. ¿De dónde sacaste la llave? Se le cayó el viejo cuando vino. ¿Y qué andas haciendo aquí? Shh, me voy a mostrarte. Marco, ¿y toda esa plata de dónde salió? Eso mismo me pregunto yo, por monciélago. ¿Lo qué? Claro que el viejo vino muy piola y la escondió en el cajón. Ya, pero ¿de dónde la sacó? I don't know, baby. Espérate, ¿y tú de ahí sacaste plata para rentar la limusina? Sí, po. Saqué un par de luquinas. ¿Tú crees que se van a dar cuenta? Es más, me estoy tentando de nuevo. No, Marco. No sabemos de dónde salió esta plata ni para qué la iba a usar. Bueno, pero nosotros deberíamos disfrutarla, po. ¿Cómo se te ocurre? Seguro que es para la casa. ¿Cómo va a ser para la casa, murciélago? Si fuera para la casa, la vieja sabría algo. Y la vieja no tiene idea de esta platita. Bueno, no sé, po. A lo mejor no quiso dar explicaciones. ¿Explicaciones de qué? No sé, Marco, de dónde la sacó. No tengo idea. Ya, deja ahí. Ya, bocata. Mira, escúchame. Podríamos irnos de paseo, ¿cachai? Nos podríamos tomar un cruceo. Ya, bocata. Pero, ¿cata qué estáis haciendo? ¡Cata! ¡Cata! Mira, Marco, nosotros nos vamos a tocar un peso de lo que hay ahí adentro hasta que el papá no nos diga de dónde sacó la plata. Y no le vamos a decir nada a la mamá. No, si meter a la vieja en esto sí que no, con la altera que anda. Lo único claro es que el papá nos va a tener que dar una buena explicación de todo esto. La Rita se está juntando con Harvey a sus espaldas. Hola. Hola. ¿Y? Vengo agotada. ¿Pero cómo te fue con Rita? Bien. En realidad me fue mucho mejor de lo que pensaba, fíjate. Sí, me creyó todo lo que le dije, así que no se va a meter más con el gringo. O sea, tenemos el camino libre para sacarle plata a Harvey. Ajá. En realidad para sacarle otra vez plata al gringo. ¿No es cierto, Pelaito? ¿Qué plata si no le hemos sacado ni un peso todavía? Ah, no, ah. ¿Y se puede saber entonces de dónde salió el bono que te pasó la soledad? Te felicito, Harvey. Ya, es fantástico. En poco tiempo más voy a tener mi propio vino. Y vamos a hacer un lanzamiento fantástico con mi socio, Matías. ¿Comprendes? Estoy segura que les va a ir muy bien. Ya, yo soy seguro también. ¿Y tú, y tú ya pagas el deuda del corredor de propiedades? Ah, sí, sí, Harvey, ya la pagué. Ok. En cuanto tenga la plata te la voy a devolver, ¿eh? Bueno, no, esto no preocupa a mí. Lo que sí preocupa a mí es que yo quiera que tú hablas con toda la familia y cuentes cómo va tu empresa, ¿ok? Ah, lógico. Aunque no creo que sea una sorpresa muy agradable. Oh, ya. Aunque sí va a estar una sorpresa agradable, es la que yo voy a dar a ti ahora. ¿Qué sorpresa? Yo pienso traer todos mis negocios a Chile, Soledad. ¡Qué bien! Y no solo esto. Yo también quiero venir a vivir aquí con ustedes para siempre. Yo sé que yo dice que voy a venir un año solamente, pero esta vez va a estar para siempre. ¿Piensas quedarte a vivir con nosotros para siempre? ¡Sí! ¡Por siempre! Oh, Soledad, si esto complica a ti, yo puedo buscar una otra solución. No, 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 hermano. Como se te ocurre, no me complica para nada. Ya, pero yo puedo buscar otra casa, no hay problema. ¡No, Harvey! No, esta es tu casa. Y como decía mi padre, bueno, nuestro padre, solo me sales de aquí casada. Ok, muchas gracias. Tú no lo vas a creer, Harvey, pero desde que tú llegaste aquí, yo siempre pensaba ¿por qué Harvey no se queda a vivir con nosotros para siempre? ¿Verdad? Y no te lo había dicho porque, no sé, para no presionarte y pensé que a lo mejor tenías otros planes. Ok. ¡Oh, Harvey! La familia se va a poner tan feliz cuando lo sepa. Ok, pero escucha, Soledad, soy yo quien quiere contar a la familia. Sí, 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 no hay problema, no te preocupes. Y eso de tu negocio, Harvey, quería saber, ¿cómo piensas traerlos a Chile? Oh, esto es un asunto que yo quiero hablar contigo, porque en principio piensa que puede instalarme en las oficinas del corredor de propiedades. Pero tenemos que hablar, porque yo no soy seguro si tú quieres continuar adelante con este negocio. No, no creo, Harvey. Oh, no crees. Bueno, pero hablamos después entonces, ¿ok? Oh, yo soy muy emocionado, Soledad. Y yo también, Harvey, muy emocionada. ¿Se puede saber quién bono me estás hablando ahí? A ver, la Rita me dijo que la Soledad te había pasado un bono y que yo sepa, a nadie se lo ha dado. Ah, la Rita te dijo eso. A ver, a ver, a ver, espérate. Es bueno que nos pongamos de acuerdo, Pelaguito. Si vamos a ser socios en esto, es bueno que no me sigas mintiendo. No nos veamos la suerte entre gitanos. Está bien, está bien. Sí. La Soledad le sacó plata al gringo. Ya. ¿Cuánto? Hace unos días. Le hizo creer que la corredora de propiedades estaba quebrada y el gringo le soltó plata. Ya, ¿y cuánta plata sería? Medio millón. ¿De pesos? No, de dólares. Eso sí que es plata, ¿eh? ¿Satisfecha? No, quiere mi parte. ¿Tu parte? Bueno, habla con la Soledad que tengo hoy yo. ¿Tú me podías acompañar? Marcia, ya no eres una niña, no estás grandecita. Es que tú sabés que a mí me da terror la Soledad. ¡Qué sorpresa! ¿La Anastasia? La Tachita debe estar por salir del colegio, mi amor. ¿Por qué hiciste eso, Alejandra? ¿Por qué hice...? ¿Qué? Mi amor, no sé de qué me estás hablando. No, no te hagas la lesa. Fuiste a mi casa y destrozaste la cuna. ¿Qué? A ver, ¿de qué cuna me estás hablando? ¿No sabía que tenías una cunita? La cuna que la Francisca y yo compramos para nuestro hijo. La encontramos completamente destruida. No te puedo creer. ¿Quieres un minuto? Ni un segundo. Tengo que salir y estoy apurada. Ni siquiera para hablar con tu socia. Ya. ¿Qué querí? Y ojo que no soy tu socia, ¿ah? Bueno, es que venía a decirte que ya hablé con la Rita y no nos va a dar más problemas. Te felicito. ¿Eso es todo? No, hay más. Bueno, habla rápido. ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua a los ratones o qué? No. ¿Ya fue? Quiero que me des el mismo bono que le diste a Gonzalo. Ya sé que el gringo te dio una platita por la supuesta quiebra de la corredora. Pero, ¿no será como esas cunitas rascas, como de mala calidad? Ahora, ¿ese tipo de cosas le pasa a los hombres que se portan mal, 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 como tú? No te hagas la estúpida. Yo sé que tú fuiste, por lo menos reconoce. ¿Sí? Fui yo. Yo lo hice. ¿Y qué? Si finalmente, ese hijo que vas a tener tú y la Francisca, va a ser un guacho de lo peor. ¡No hablas mal de mi hijo! ¡No te voy a permitir que me sigas faltando el respeto! ¿Cómo te dicen a ti, perrito? ¿El sanguchito de palta? O sea, ¿te aprietan un poco y desparramaya el tiro? ¿Qué más le dijiste esta otra vez? Nada más. Ay, Soledad, no seas tacaña. Si la plata que te dio el gringo nos alcanza para todos. ¿Y por qué tendría que darte plata yo a ti, a ver? Ah, ni siquiera fuiste capaz de decirme que la Andreita, mi hija, estaba en la casa del Manuel. O sea, amá, esto no es beneficencia. Mira, esa plata está muy bien guardada para repartirla entre todos cuando termine la estafa. Ya, es que yo, mira, a ver, yo no te estoy pidiendo grandes cantidades de plata, solo un poquitito. Lo que pasa es que mañana me voy a operar, entonces como voy a bajar la talla, necesito comprarme ropita chiquitita, así. Mañana. Bueno, y yo que tú en ese caso, Marcia, me concentraría solo en la operación. No me cambies de tema. A ver, corta la tontera, Soledad, dale plata y punto, ya. ¿Sabes qué? Es muy bueno tener a la gente feliz. ¿Se sindicalizaron los pelotudos? Yo no te pongo a usar plata, Marcia. La tengo en el banco, dándonos intereses. A ver, yo tengo cara de tonta. Parece nomás, parece que fuera tonta, pero no, no puedes poner esa cantidad de plata en el banco sin declararla. Ok, está bien, pero tienen que dejarme sola un momento, yo lo llamo. Desconfías de nosotros. ¿Por qué me tratas? ¿Estás bien? No, no, perdona, por favor, es que me sacas de quicio, Alejandra. Nunca nadie en mi vida me había puesto un dedo encima, Mario. Mira, yo ya estoy harto de que me falte el respeto, tú crees que puedes hacer lo que quieras, pero yo no quiero que me sigas haciendo daño, ¿entendiste? Eres último. Fuera de mi casa. Fuera. Fuera. Ya, está bien, está bien. Escúchame una cosa. Yo no quiero que te sigas metiendo entre la Francisca y yo. Ya, estoy harto de pataletas. Y por favor, te pido, te pido que no manipules a la Anastasia. La pobrecita no tiene la culpa de que nosotros nos llevemos pésimos. Poco hombre. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Ahí tenés tu plata, Marcia. Y hazla durar, porque yo no soy el viejito pascuero, ¿ah? Gracias. Ah, otra cosa, otra cosa, antes que se me olvide. Nuestra estafa al gringo sufrió una pequeña complicación. ¿Qué pasó? Bueno, que ahora el gringo se va a quedar a vivir con nosotros para siempre. Va a traerse un negocio a Chile. Muy bien. ¿Y cuál sería la complicación? Si traes un negocio, traes más plata. Sí, pero por lo mismo, pues, Gonzalo. Tenemos que andar con más cuidado. Y yo les quería pedir, por favor, que no lo comenten con él, porque Harvey les quiere dar la sorpresa. Bueno. Ahora, no les quito más tiempo. Vamos, saliendo de la pieza, por favor, que tengo mucho que hacer. ¿Se puede venir, ¿verdad? Perdona, por favor, Francisca. Te juro que estoy sumamente avergonzado con esto. Ay, tú, Lee. O sea, ¿verdad? No me pidas perdón. Porque tú no tienes la culpa. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros de que a la Alejandra se le hayan caído los tornillos? No, es que... Y yo. No podemos volver a vivir nunca más juntos. Nunca. ¿Se pelearon? Mi amor, peor que eso. Tu papá me pegó. Él nunca haría una cosa así. Mi amor, te juro que es verdad, mira, si todavía está rojo. Me pegó. Mi papá era muy cariñoso. Era. Mi amor, Tata, métetelo bien en la cabeza, ¿ya? Tu papá se transformó en un monstruo terrorífico. ¡Terrorífico! Ándate para la pieza, ¿ya? Ándate para la pieza. Quiero hablar con nadie. Ya está casi listo el arrocito, ¿no? Pasa. Permiso. Oye, 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 oye. ¿Qué, oye, vos soy tonto? A ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Pero cómo se te ocurre traer este gallo a la casa? Oye, esta es mi casa y traigo a la persona que quiero. ¿Cómo puede ser tan desubicado este degenerado? A la casa donde está tu propia madre. Oye, para un poco, querida. ¿Se puede saber por qué está peleando, oiga? Ya, pues. ¿Se puede saber por qué están peleando de nuevo? Hola, Martita. Hola, lindo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que es mejor que me vaya, ¿eh? Con permiso. ¿Pero por qué te vas a ir? Es que me acordé que tengo que ir al supermercado y prefiero ir ahora antes de que me cierren. Hasta luego, señora. Hasta luego, entonces, pues. A ver, ¿y tú no te vayas a ir a comer? No. Oiga. ¿Ey, de a mí o ustedes estaban peleando por Javier? No. Bueno, sí, es que... A mí nunca me ha gustado este gallo. ¿Y por qué? No sé, es que... No me cae muy bien. Por algo será, pues. Bueno, es que... Oiga, lindo. ¿No se le está quemando el arroz? ¿A mí? ¡Huela, pues! Está echando humo. ¡Chuta! ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. La Alejandra tuvo un ataque de celo y destruyó absolutamente todo. Pero no te preocupes, por favor, Harvey. Yo voy a comprar la cuna que... No, 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 tranquilo. Sí, yo voy a ser... No, 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 por favor, Alejandra. Es pasando por un pésimo momento. ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, ¿por qué Matías dice a mí que ya termina con él? ¿Por qué? ¿Por qué sigue enamorada de ti? Bueno, pero nosotros lo único que queremos es que ella se haya a la punta del cerro y que se pierda. Sí. No, 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 no preocupes, Francisca. Yo voy a hablar con ella. No, 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 por favor, Harvey. No, no lo haga. En serio, te lo pido. Ok, como tú quieras. Yo mañana voy a comprar otro cuna. Cualquier cosa que necesitan, hablan conmigo. ¿De acuerdo? Ok, sí. Yo quiero hablar contigo, Mario. ¿Podemos un momento? Ah, sí, sí. Espera un cachito. Ok. Francisca, no preocupes de nada. Esto no va a volver a pasar. Ok. Ok. Bye. Bye. Mario, yo no creo que es bueno que tú hablas de Alejandro delante de Francisco, ¿ok? Si necesitas hablar, habla conmigo, pero ella déjala afuera. No es bueno para su embarazo. Yo no quiero que nada malo pase a mi sobrino por culpa de los adultos. Aunque es chiquitito dentro de la guata de su mamá, siente todo lo que pasa afuera. Ya, sí, sí. Tienes razón. No te preocupes. Ok, ok, Mario. Muchas gracias, Jardín. No, no, no. Ahora, ahora sí que se nos complicó todo, vos negras. ¿Cómo, cómo vamos a seguir con la estafa? Dime, ¿cómo? Todo sigue igual que siempre. Ya, vos no estáis entendiendo nada. Perdón. No, es que vos no estáis entendiendo nada. A ver. Mira, si el gringo se viene para acá con todas sus cosas, no nos vamos a poder acercar. Va a ser todo más complicado, ¿me entendí? Dime, ¿qué vamos a hacer con la gente que tenemos contratada? ¿Ah? Dime, vos. ¿Qué? ¿La vamos a tener contratada toda la vida? Ay, perrito, tranquilízate. ¿Por qué? Mira, piensa un poco. Es mejor que el gringo se traiga todos sus negocios para acá. Porque así, para nosotros va a ser mucho más fácil entusiarle sus cosas, ¿me entendí o no? Sí. Bueno, ahora si él se quiere quedar, es cosa a él. Sí, ¿verdad? Nosotros apenas tengamos todo, nos mandamos cambiar. ¿Me entendiste o no? Ok. Ahora, hay otra cosa, hay algo que no te he dicho. ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa no me has dicho? Es que tuve que pasarle plata a la Marcia porque el pelotudo al Gonzalo le contó que le habíamos sacado plata al gringo y quiso parte de eso. ¿Cuánta plata le pasaste? No, un caramelo. ¿Qué, qué, 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 caramelos, caramelos de qué, a esos dos hay que tenerlos bien cortitos, oye. No te preocupes, no se van a dar ni cuenta cuando nos hayamos quedado con toda la plata el gringo. Por el momento, ese medio millón de dólares nos vino de perilla. No, 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 no. Ay, ya, apoyo, cámbiame la cara, querid. Ay, Emilia, veo este edificio y me muero de la pena. ¿Qué querés que haga? ¿Qué quiero que haga? Es que te olvides de ese hombre una vez por todas. Te has lamentado todo el santo día. ¿Cómo no eres capaz de entender que esto es muy difícil para mí? Sí sé, me lo has dicho todo el día. ¿Emilia? Emilia, ven, ven Mira, ahí está Sebastián con Javier No te lo puedo llegar a creer Ay, qué horror Te juro que no tenía idea que estabas imbécil en la casa Ya, quédate tranquilo, Tegui, si tú no tienes la culpa Una lata Oye, ¿quieres que te acompañe a comer? Ya, pues Vamos, vamos Yo no, a ver, yo no tengo por qué hablar estos temas con usted, señor Mire, ¿sabe qué? Fue su hija la que me provocó también No, a ver, que yo vaya a tener un hijo no es asunto suyo, es asunto mío Perdón, yo la Anastasia la veo cuando yo quiero porque es mi hija, estoy en mi derecho ¿Sabe que todo esto es culpa suya? Porque si usted hubiera educado mejor a su hija, no estaríamos en estos problemas ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, estoy diciendo que su hija es una rota maleducada Ella está acostumbrada a pasar por encima de todo el mundo y yo no quiero que mi hija sea así Mire, si me puse violento fue por culpa de ella también Muy bien, muy bien, demándeme, demándeme, no hay problema, no le tengo miedo, ¿sabe? Muy bien, adiós, chao Hijo prepotente, mierda, ¿qué se cree? Que porque tiene plata me van a ir a medentar Chuli Chuli, ¿tú me podrías decir que fue exactamente lo que pasó y que fuiste a ver a la Alejandra? Bueno, no sé, me descontrolé, me puse violento ¿Pero qué? ¿Le pegaste? Sí, pero mira, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar que la Alejandra se meta entre nosotros y menos con nuestro hijo, ¿entiendes? Ay, ya Bebito, Bebito, tú no puedes reaccionar así, o sea, tienes que aprender a controlarte Ay, mi amor, tú no debiste haber escuchado esto, esto no te hace bien ni a ti ni a nuestro hijo, ¿entiendes? Chuli, yo... yo voy a pasar esta noche aquí contigo, ¿ya? Y mañana voy a ir a buscar mi ropa al departamento Te lo agradezco De verdad lo necesito, mi amor Muchas gracias Ya, Pollo, tranquila, tienes que estar muy tranquila ¿Por qué, Emilia? Pucha, ¿por qué tenía que verlos? No, no Oye, lamentablemente yo pienso que te vas a tener que acostumbrar nomás Yo no sé No sé si voy a poder volver a trabajar con Sebastián ¿Qué vas a hacer? Buscar otra pega No creo que puedas seguir viéndolo todos los días, Emilia Sí, pero en realidad debe ser bien desagradable Me quiero morir Ya, Pollo, no sea exagerada, así no es el fin del mundo Para mí sí Bueno, yo voy a ir a hacer algo rico para que comamos, ¿ya? Yo no tengo hambre María del Pilar, cortémosla, ¿quieres? O sea, tú no puedes dejar de seguir viviendo por culpa de ese hombre, por favor Emilia Quiero que nos cambiemos de esta casa ¿Me escuché bien? Sí, me escuchaste bien No quiero seguir viviendo al lado de Sebastián Esta sí que está buena O sea, primero tú me convences que nos vengamos de ir a este departamento carísimo Para que la niña esté al lado de Sebastián Y ahora resulta que como no lo quieres ver, nos tenemos que ir de acá en menos de un año No O sea, esto se acabó Yo no me voy a mover de acá No voy a seguir modificando mi vida en relación a la vida de los demás Qué bueno que llegó, señora La están esperando en su pieza ¿Quién está en mi pieza? Andrea Pajarito La Lía me dijo que te haya quedado en la casa, ¿es verdad? ¿Sí? Voy a volver a la casa Ay, Andreita, qué maravilla más grande No sabes lo mucho que te ha echado de menos, mi amor Mira, te voy a dejar las cosas bien en claro, Soledad Yo todavía no te perdono Y si volví Es porque quiero mi parte de la plata que le sacaste al gringo ¿Y cuándo se supone que cambiaste de opinión? Porque la última vez que estuviste aquí me dijiste que ya no quería ir a este fe del gringo Quiero la plata para irme de tu lado para eso Ya, pues Andrea, hagamos las paces Olvídalo Yo no tengo ninguna intención de abonarme contigo, Soledad Qué triste Más rato voy a volver por mi parte de la plata Ahora quiero descansar Hay algo que tenés que saber sobre Harvey Cambió de planes Mira, yo estoy feliz De que por fin Andrea decidió volver a su casa Y enfrentar los problemas con su madre Mira, no sé si sea tan bueno eso Pero, mi amor Hay que enfrentar los problemas cuando uno los tiene ¿Pero es esconderse? Sí, yo la verdad que estoy un poco triste por su partida ¿Pero cómo? Si no la aguantaba ahí Pero amor, con el poco tiempo que estuve aquí aprendí a quererla, pues Ay, pero vení Se apenató un día Oye, para, Juana, para Tú que eres tan mítica, eres capaz de crear redes afectuosas De una almería como la andrellita Oye, perdóname Ay, pero no se trata de eso Hola, buena Es mi provecho Compañero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó la por allí? Mi amor ¿Te sirvo un platito de comida? No, Juanita, muchas gracias Te pasaste No sería capaz de servirme ni un granito de arroz En el estado en que estoy ¿Y por qué? ¿Te pasó algo? Eh... Lo que pasa es que estoy... Estoy demasiado nervioso con lo de la marción Sí, me imagino Mi amor, ¿y a qué horas le ingresan? Mañana tempranito, a primera hora en la mañana Perdóname, maestro, pero yo no puedo entender Cómo una mujer tan inteligente como la Marcia Puede caer tan fácilmente en la red de la superficialidad, viejo No te pasé, poquenito, no te pasé Eso es lo que ella... Lo que ella siempre ha querido Además yo encuentro que la Marcia siempre ha tenido el rollo como con su cuerpo Y esto le va a hacer súper bien para su autoestima Sí, mira, aunque yo no estoy de acuerdo con la operación Pienso lo mismo que la niña Porque en realidad, o sea, la Marcia ha luchado toda una vida Por llegar hasta la puerta del quirófano y lo logró ¿Verdad? ¿Saben, familia? Yo al principio tenía mucho miedo porque Estoy seguro que cuando ella se haga la cirugía de cuerpo y alma Le van a llover los hombres Pero me di cuenta Sinceramente Que si... Que si ella es feliz con eso Igual me pongo contento Tome, compañero Manuel Llore todo lo que quieras Que lo tira Que lo tira ¡Quién! 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 Hoy en Pelotón PM Ya Vinian Basta Cortala ¿Qué?